Este es un remake de un video que ya había hecho previamente en el cual me hacen una pregunta constantemente la cual es ¿Cuánto va a durar X o Y compañía o estafa? Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y cabe mencionar que esto que voy a decir no es ninguna certeza se acerca más para una estafa piramidal que a un esquema Ponzi si quieren conocer la diferencia les dejo el enlace en la descripción es bien importante que identifiquen de qué tipo es para saber qué tan certero es este método ahora partiendo de eso y diciendo que no existe un método para predecir cuál sí va a durar y cuál no va a durar o sea más que nada esto te va a servir para saber si ya es un momento que va en declive ahora ya con eso en mente pues vamos a hacer esto que les sugiero el portal se llama Alexa.com y aún al site info que si eres parte de Amazon ¿Qué hace esta Alexa? pues ve qué tan popular es un sitio web voy a investigar en este caso cifra en particular no la que me está sugiriendo esta persona debido a que pues debido a que no encontré una página así rápidamente y la cifra pues la tengo bien en la mente y ahorita está como que muy en tendencia pero igual el método te va a servir a ti sea la que sea pones el nombre del portal web correo análisis ya te aparecen pues por ejemplo lo mejor como búsquedas de tráfico buscaciones por voz buscaciones eh jajaja búsquedas sitios similares ahora ¿Qué es lo que hace esta página? va bueno aparte de esta información lo que estamos buscando principalmente es el ranking o sea ¿Qué lugar tiene en internet? ¿Qué tan popular es el sitio web de de X o Y compañía? veamos que nos dicen si se fijan aquí está ranking que si se fijan pues está en 200 mil ya después bajo al perdón, perdón ok lugar 199 mil 227 mil o sea si se fijan que va hacia abajo entre más abajo está significa pues que es menos popular el sitio web por eso resulta un poco contradictorio y claro también muestra en qué países es más popular curiosamente aparecen nomás estos dos países México y Estados Unidos la mayor parte de las víctimas están en estos países que son 43 y 46, 89% ya los otros no han de representar mucho siempre o lo general es que te muestra el top 3 me imagino que los otros han de tener un empate bastante considerable o a lo mejor se han de estar enfocando en esa regla del 80-20 ya saben esa de que el 80% el diagrama de Pareto ¿no? que por ejemplo el 80% no el 20% pues en este caso de los países representa más del 80% del tráfico entonces por ahí va ¿no? si se fijan pues comparado a hace tres meses la popularidad cayó mucho se ha recuperado un poco pero obviamente si se nota una tendencia bajista entonces ya con esto podemos ver que está en problemas igual les digo no es efectivo para un esquema Ponzi es mucho más para un piramidal porque para el piramidal si depende totalmente de la cantidad de gente y aquí en un Ponzi hay muchas variables que considera cifra es un Ponzi tal cual o sea eso no se puede negar y las otras variables que no que no se pueden medir de ningún modo por ejemplo ¿cuánta cantidad de dinero disponen actualmente? ¿cuánto tienen que pagar? ¿qué cantidad de personas están entrando? ese tipo de detalles o sea en un esquema Ponzi pues depende a lo mejor del dueño que en este caso sería el cerdo estafado de Jonathan Cifuentes y George Kuhnman que dijo patitas ¿para qué las quiero? o sea que ya salió huyendo de esta basura que por cierto deberían de huir ustedes también si pueden sacar su dinero sáquenlo antes de que no se pueda porque dicen me están pagando y sí están pagando lo que sea bien estúpido que deje de pagar en o que tenga pagos selectivos o sea va a dejar de pagar todos juntos ¿verdad? pero bueno entonces esta persona debe tener en mente ciertas cosas por ejemplo pues yo me voy cuando junte un millón dos millones X cantidad ese puede ser un parámetro que elijan otro puede decir no pues yo me voy hasta que llegue a su punto más bajo o sea en el que ya la cantidad de dinero que entra nueva es inferior a la que necesito para pagar que eso es rarísimo eso nunca va a pasar o al menos que sean bastante idiotas los dueños pero no creo que sean idiotas tienen su mérito o sea son idiotas pero no tanto también otra variable que creo que es aquí la que va a pesar es el o sea yo creo que van a llegar al punto donde la cantidad de dinero que está entrando nueva sea cuando empiece pues a voltearse esa tendencia ¿no? está entrando menos dinero nuevo ya están teniendo que pagar de lo viejo entonces a ese punto ¡pum! va a explotar y va a salirle con cosas de como por ejemplo ¿qué les gusta? nos hackearon vamos a sacar un token o vamos a poner un bono si tú inviertes tal cantidad te vamos a dar más ganancias o va a representar más volumen o vamos a hacer un plan de compensación más grande o sea cuando saben con esas cosas olvídense ya está muy cerca al final esa es una buena señal para saber y todo se resume a esto o sea si hablamos de un esquema Ponzi estamos hablando prácticamente de azar así es y cualquier persona que te pueda decir este va a durar tanto o sea de esos youtubers ¿no? de que hacen que dan vergüenza esta pues sí o sea no deberían llamarse comunicadores ni líderes pues si ellos te dicen no que esta si va a durar no tienen nada ni un solo parámetro nada medible con lo que puedan hacer dicha filmación así que por ejemplo yo no diferencio cifras de esas que duran un día o sea póngale que empezaron las dos al mismo tiempo cifra pues ya lleva como dos años algo así la otra desapareció en muy poco tiempo no hay nada con lo que tú puedas decir esta cifra y esta no porque yo he visto o sea que tienen por ejemplo oficinas que tienen sidos visibles que tratan de cumplir con regulaciones que hacen presentaciones en salones eventos o sea todo eso es aparentar y sí o sea aunque tengan eso aunque estén patrocinando equipos aunque hayan traído que en este caso específico que a Carlos Muñoz que hayan traído a Steve Paoki que hayan hecho obras de caridad que estén comprando edificios que estén construyendo oficinas que tengan oficinas físicas que aparente de hacer trading o sea a pesar de eso tú no puedes saber si va ahora o no así que esa es mi respuesta más honesta quisiera hacer algo más preciso no puedo no hay forma de saber créanme que si yo pudiera decir ¿saben qué? esta estafa va a durar un año, dos años tres años es más la persona que pueda hacer eso sería millonaria pero es imposible y bueno básicamente eso sería todo no me queda más que agradecerles por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir ay vean llama la atención esto lo que habla de la caída no me queda más que decirles que van a hacer hoy por mejorar su futuro